Espinacas. Debido a que contiene múltiples propiedades nutritivas para la salud, la comida favorita de Popeye, el marino, es considerada como uno de los 10 alimentos que la Asociación Americana de Diabetes recomienda consumir a las personas que padecen esta enfermedad. Incluso diversos nutricionistas avalan esta recomendación, puesto que el bajo índice glucémico de esta planta ayuda a mantener niveles sanos y estables de glucosa en la sangre, un gran preventivo para esta afección. Berros. En un estudio realizado en la Universidad Georgetown, quedó demostrado que el berro es un gran combatiente contra la diabetes, pues su alto contenido de antioxidante ácido alfa-lipoico ha probado que disminuye considerablemente los niveles de glucosa, como también aumenta la sensibilidad del organismo a la insulina y evita los cambios inducidos por el estrés oxidativo en pacientes con diabetes. Según información publicada por el Centro de Investigaciones Free Radical Research Group, el berro es una verdadera maravilla, ya que ayuda a frenar el desarrollo de enfermedades crónicas como la diabetes. Y no solo eso, también te ayuda a lucir mucho más joven y radiante. ¿Qué tal? Lechuga. Presente en todo tipo de ensaladas, esta hortaliza es rica en vitaminas y baja en calorías, pues al tener 92% de agua, sus carbohidratos son casi inexistentes. Por otra parte, un estudio hecho por la prestigiosa Universidad de Harvard señaló que el consumo de lechuga ayuda a disminuir los niveles de colesterol y de glucosa en la sangre, y por ende a prevenir la diabetes. Esto gracias a su alto contenido de fibra y antioxidantes. Así que la próxima vez que te sirvan lechuga, no dudes ni un segundo en demorarla por completo. Brócoli. Una investigación dirigida por la Universidad de Lund en Malmo, Suecia, ha descubierto que el sulforafano, un compuesto abundante en el brócoli, es capaz de reducir los niveles de azúcar en la sangre. Los expertos demostraron que el sulforafano inhibe la producción de glucosa. Asimismo, mejora la tolerancia al azúcar en pacientes con obesidad y diabetes tipo 2, que tienen dietas abundantes en grasas o fructosa. Y no solo eso. También se demostró que reduce el incremento de azúcar en la sangre producida por el hígado durante el ayuno, como también disminuye la glucosa adherida a los glóbulos rojos. Repollo. Además de parecerse físicamente a la lechuga, el repollo tiene muchas propiedades antioxidantes y anti-hiperglucémicas, que lo convierten prácticamente en un medicamento para la diabetes. People en Español, una reconocida revista estadounidense, señala al repollo como uno de los mejores alimentos para manejar la diabetes, pues durante un estudio realizado en 2008, se comprobó que extractos de repollo ayudaban a reducir los niveles de azúcar en la sangre. Coliflor. Gracias a su contenido en vitamina C y potasio, este alimento te ayudará a reducir el riesgo de desarrollar diabetes, pues estos dos elementos combinados trabajan para regular la glucosa en tu sangre y metabolismo. Asimismo, investigadores de la Universidad de Leicester, en Reino Unido, revisaron datos de 220.000 adultos que participaron en distintos estudios previos, y se dieron cuenta que consumir coliflor estaba estrechamente relacionado con reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. ¡Una verdadera maravilla! Indiscutiblemente, la diabetes es una de las enfermedades más terribles que existen, y lamentablemente cada día es más común padecerla. Es por esto que para prevenir la diabetes tipo 2, la Organización Mundial de la Salud recomienda ingerir por lo menos 400 gramos diarios de verduras y hortalizas. Recuerda que tu salud y la de los tuyos es lo más importante, así que no lo tomes a la ligera y comparte este video con todos tus seres queridos para que estén enterados de esta importante información. Yo soy Maggie Magaña y nos vemos en el próximo video.